Grupo Cero, Televisión. Bueno, nosotras estamos recién pintadas. ¿Qué tal? Entonces, la importancia de permanecer. Permanecer, claro, que es lo que... Porque ves que el año que viene vamos a festejar los 80 años de amenaza. Y claro, esos 80 años tienen mucho valor, da valor a todos sus primeros poemas, da valor a su primer trabajo, que eso hubiese sido casi nada si se hubiese interrumpido. Bueno, pero es así, ¿no? Siempre hay una continuidad en las cosas importantes. No podés ser médica un mes y otro mes no ser médica. No podés ser un obrero un mes y al otro mes dejá de trabajar. Digamos, que la permanencia es lo que sostiene eso que estás haciendo. Sí, pero yo creo que también es como la cosa de llegar a ser algo grande por la permanencia. que pensó en amenaza, amenaza va a ser muy grande por su permanencia, entre otras cosas, por supuesto, ¿no? Sí. No, porque pensaba en Rimbaud o en Lorca, que fueron muy grandes, pero no pudieron permanecer. Bueno, su vida fue breve, ¿no? Justamente Lorca y Artor son dos personas que murieron. Sí, bueno, pero mira la pequeña obra que dejaron, magnífica los dos, pero dejaron una pequeña obra. Entonces, cuando ves menaza que pudo llegar hasta los 80, además de poder seguir, enseña que siguió. Sí, claro, es importante. Es importante. No, porque pensando en nosotras, ahí con el programa Ellas o Poesía Más Poesía, pues pienso que Poesía Más Poesía es más importante, ¿no? Sí. Pero permanecer, imagínate, cuando llegaremos, ¿no? Porque ayer que leíamos, los 100.000 poetas, dice en el poema Menaza, los 100.000 poetas que hicieron de mi vida este cantar. Entonces, imagínate, si tenemos programas que tenemos para hacerlo. Sí, en realidad eso estaba pensando esta mañana de la escritura de Menaza, ¿no? Que en esta, ayer se me apareció en este nuevo proyecto de antología sobre poemas del mañana, que era un escritor que tenía un estilo, que uno escuchaba y eran sus poemas, no podían ser de otro poeta, ¿no? Y luego que era un escritor que también tenía escuela. Y entonces, pues, adquiría otro sentido la poesía leída a través del tiempo. Porque una antología desde 1961 a 2016 es toda una vida, ¿no? Sí. Y en todo ese recorrido hay una manera de decir, el tratamiento de los temas es también muy particular y la creación, ¿no? Porque ser un estilo quiere decir también que no hay otro antes que no deriva directamente de nada. O sea, aunque tiene esos mil poetas. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Pero también es esos mil poetas que él nombra, es meterse en ese mundo de la poesía. De la poesía. Es estar en ese mundo o estar como un espectador desde afuera. Y para estar en ese mundo tenés que ir al sacrificio de la página en blanco y permanecer ahí. Bueno, igual goce. Claro, esa entrega, ¿no? Y claro, es interesante porque es la poesía, la escritura, pero luego todos los rubros que también ha desarrollado y ha continuado. Es como una manera de estar en la vida. Y eso es muy interesante. Claro, es una obra. Claro, y después ves a través de toda esa obra, de todos esos años, como la poesía también se va modulando, ¿no? La transformación, ¿no? Va transformándose la poesía, ¿no? Que no es la poesía de los inicios, sino que hay una cima, después hay otra cosa. Sí, se va antes que sí. Pero hay que poesía social, ¿eh? Qué poesía social. Siempre está hablando del mundo. Sí, del hombre. Sí. Del mundo, del hombre, de otros mundos. Es como un pensamiento universal. Claro, es un pensamiento universal, pero en cada poema. Que no se le escapa, no viene a hablar de su historieta, ¿no? Que de... Digo, que podría caer en esa primera persona donde uno no sale de su... Bueno, caer, quiero decir, a ver un poema. O bueno, por lo menos en los poemas del mañana, ¿no? Porque habrá uno donde... Esa es una cosa también del castellano, porque estaba en francés, ¿no? Estaba leyendo con el yé, 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 yé. Qué pesado. Perdón. Muy insistente, ¿no? Sí, eso no. ¿Quién leías a Baudelaire? Sí, pero eso... No. Estaba leyendo cartitas, pero también estaba leyendo a Baudelaire. Pero Baudelaire, curiosamente, es uno de los poetas que usa menos el yé al escribir en francés. Es una de sus características. Pero, no sé, es que puesto el yós delante de cada frase es tan insistente que... Bueno, pero eso debe ser una característica del autor, ¿no? Porque el sujeto en francés es imprescindible, porque si no, no sabemos, es como... Si yo te digo, canta muy bien, ¿quién? Él o ella. Entonces, no está identificado. Entonces, y digo, en las tres primeras personas, yo, tú, él y ella, e incluso nosotros, si no pones un sujeto, no se sabe quién es. Ah, no se sabe quién es. No se sabe quién es. Entonces, es de la gramática. Pero no se puede descubrir en el contexto, como pasa en el castellano. Bueno, pero no vas a saber si es el él o él o yo. Está bien, hay algunos que hacen el juego, pero que en principio el sujeto es imprescindible. Sí, ya sé, en francés lo es, por eso digo que es un poco... Pero que es, en francés, lo que se ve como reiteración, sobre todo, es cuando el francés utiliza, y que lo utilizan mucho, por ejemplo, hay algunos que dicen que es la característica del parisino, que dicen, moi, je. Y también eso es una posibilidad, ¿no? Que va a decir, moi, je, hago tal cosa. Para diferenciarme de que toi, tu, tal cosa. Entonces, es ahí para ponerse en oposición al otro. Que vamos a utilizar un pronombre personal más el pronombre sujeto, ¿no? Entonces, ahí sí que me parece que es un abuso de... Y hay algunos que lo ponen y moi, y moi, y con moi... Entonces, tiene más que ver con el moi. El je es una cosa que, si utiliza mucho el je, es un problema del escritor en el sentido que es una falta de recurso. Claro. Por ejemplo, en francés se dice una carta nunca se empieza con je. Se empieza con un gerundio, otra cosa, pero que no se empieza con el je. Hay normas así, pero recursos de la escritura para no utilizar el je. O sea, que está la problemática, ¿no? En el francés. Claro, claro, que no es correcto, que uno no puede estar ahí con el je. Estaba escribiendo. No es necesario que él diga, yo estaba escribiendo. Claro. En el francés, sí. Pero ahora, por ejemplo, que yo estuve preparando ahí el Stéphane Malarmé, y hay traducciones, ¿no? Que el tipo escribe en francés, escribo. Y entonces, ellos lo traducen por, yo escribo. Y que no es correcto, no es yo escribo, es escribo. Claro. En francés tiene que decir el je, para indicarlo, pero en español ya se entiende. Es decir, escribo, es escribo. Claro, entonces, si no, ahí, claro, la traducción es una redundancia. Bueno, pero el poeta no lo usa, por eso. Claro. Si lo usa, ¿no? No, dice que no, que lo traducen como yo. No, pero dice que el francés tiene que usar el je. Sí. Por eso la traducción. Si no, sería, moi, j'écris. Entonces ahí sí le pones el je, ¿no? Claro. Pero ves que el francés tampoco lo usó en este caso, ¿no? Sí ha dicho que sí. Uso directamente, escribo, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿cómo dice escribo en francés? J'écris. Sí. Claro. No tiene que poner, si no, no sabe. Si no es un imperativo. Si yo digo, écrit, es un imperativo, sin sujeto. Lo que nos está diciendo es que tiene esa problemática para la forma del verbo. Para indicar la persona lo tiene que poner. Y en el español no es necesario. Decimos escribo y escribe, ¿no? Es que estamos preparando dos poetas franceses, entonces tuvimos que trabajar ahí eso de la traducción entre Baudelaire y Stéphane Malarmé. Sí. Que... Bueno, la traducción siempre es muy importante porque también tiene que ver con esa permanencia, ¿no? En el sentido de que se hace universal. No solamente es local, sino que lo traduces a portugués, los portugueses lo leen al italiano. Los italianos no es más. Pero es interesante, ¿no? Porque tú habrás mirado también las diferentes traducciones de Baudelaire. Y es interesante porque con Stéphane Malarmé, por ejemplo, hay un poema que he traído, traducido por Octavio Paz. Y claro, Octavio Paz, o digo, o yo, el trabajo que hago con Clair, ¿no? Es que he aprendido, digamos, a traducir con Clair, respetamos el texto, no nos ponemos a interpretar. Pero Octavio Paz tiene un escrito, claro, diciendo su manera de traducir y dice que es crear un poema en otro idioma, ¿no? Es que a mí me parece que sí que es verdad que es crear, pero lo de la interpretación a mí me parece que se permiten, digo, pero es que ¿dónde se van? Claro, sí, sí. ¿Dónde se van? Se alejan del poema y dan otra imagen y dan otra cosa, claro. Utilizan, sí, para crear. Bueno, es su postura y no es lo que, yo tampoco estoy de acuerdo con esa postura. Sí, sí, que está bien, que es una, ¿no? Son teorías de la traducción. Claro, pero tú hablabas ahí como que el grupo cero piensa la traducción, pues un poco respetando ese estilo del poeta. Claro, aunque a veces, claro, tiene uno que desformar un poco el idioma, ¿no? Para que se entienda también, ¿no? Porque a veces hay un argot dentro del francés que no tiene traducción al castellano. Entonces, para que se entienda también, ¿no? Ese modismo actual, a este modismo actual. Sí, pero es ahí donde es muy difícil. Es ahí donde para que se entienda que se tiene que entender, que se tiene que entender. Eso es un matiz muy delicado, donde ahí entramos ahí, es muy delicado. Estoy traduciendo con Clega ahora unos poemas de Carilda Oliver Labra, y claro, hay cosas, imagínate, Carilda Oliver Labra, te hace unas, te pone unas imágenes, o te rompe ahí, y dices, ¿qué, cómo lo pongo? Y claro, te rompe, claro, porque dices, en español no existe. En español no existe. No, bueno, hay como un montón de versos de Venaza, que no existe en español. Entonces, claro, esa creación que ellos han hecho en español, pues tú la tienes que respetar en francés. ¿Qué no se entiende en francés? No, por supuesto. Pero, por ejemplo, Mallarmé decía que lo importante era la musicalidad, ¿no? Que luego se va a entender en... Claro. No lo tienes que explicar, ¿no? No es una idea que se transmite, sino que hay una propia creación que se genera ahí en el verso. Pero ese es otro reto del traductor también, porque además de traducir, tiene que respetar la música del poema, en la medida de lo posible. Y eso debe ser súper difícil. Sí, no sé si es respetar la música, sino es ponerle música, porque no va a ser la misma. No, no va a ser la misma. Traducción, que tenga música. Traducción, que tenga música. Pero que tenga música. La voz de él que se escuche, ¿no? Cada voz que se escuche. No, porque vi ahí el otro día que leíamos los poemas de Menaza traducidos por Claire, y es una maravilla. Porque vas, y la tipa, además que te resuena todo en español, ves el poema en español, pero claro, está sobre la música de francés. ¿Sabes? Entonces, claro, después hay, claro, los interrogantes, ¿no? Que Claire siempre dice que lo hace leer a franceses, a ver si pueden recibir el poema en francés, y no sé qué. Pero claro, no. Es el francés que tiene que hacer un trabajo para acercarse a ese autor, aunque sea en francés. Del mismo modo que lo tiene que hacer en español. Berlén decía de Malarmé, ¿no? Que como que te exigía aprender a leer nuevamente. Bueno, no te adelantes. No te adelantes, Elena. Bueno, pero eso es una maravilla. Sí, estoy invitándole, estoy invitándole. Pero claro, que no puedes ir con tu concepción previa, ni siquiera a una conversación, ni siquiera a una situación. Porque uno fracasa porque lo previo no sirve para eso nuevo que se está produciendo ahí. Hay que saber después. Tradictores, traición. Traductores, traditores. Traidores, ¿no? Traductor, traidor. Traductor, traidor, ¿no? Traidor al pie de la letra. Pero, ¿cómo hace? ¿Cómo se hace, no? Claro, porque yo creo que también antes me dolía mucho más cuando veía dos versiones, ¿no? Y tenía como un cierto dolor a ver que en español no se podía retransmitir eso que yo sentía con el francés, ¿no? Como la necesidad de poder despegarse de ese amor que uno tiene por el idioma en el cual nació, por ejemplo, ¿no? Un idioma que ama. Y esto es poder tener dos amores, ¿no? Ahora me estoy dando cuenta. Claro, que ahora ya no me duele tanto. Bueno, no me duele. Digo, que puedo ver... Se partió. Se partió y no le duele. Tiene dos amores. Está bien. Sí. Has arribado al mundo. ¡Arriba a tu zampano! Se me costó, me costó, ¿no? Claro, que tener ahí de darse cuenta que es que no, que ahí no se puede. Son dos cosas, ¿no? ¿Ves ese verso famoso ahí de Brisas Marinas que dice... La carne es triste, ay, y leí todos los libros, ¿no? Y todo lo he leído, dice Alonso. La carne es triste, ay, y todo lo he leído. Claro, ¿ves? Es diferente. He leído todos los libros o todo lo he leído. Porque ahí transmite la idea. Claro. Pero ya se salta todos los libros. Todo lo he leído, ¿no? Los diccionarios, las revistas, qué sé yo. Es como... Leiró la historia. Leer es una cosa, leer los libros. Pero es más universal como se nota, ¿no? Es más universal aquello que... Que poner ahí los libros. Ah, mira. Ajá. Que dice, ¿ves? Entonces hay que hay traducciones que embellecen. Que le agrandan entonces al... Claro. Claro, claro, por eso que... Pero lo cogen en esa grandiosidad. Porque cae mejor al verso, ¿no? La carne es triste, ay, y todo lo he leído. Bueno, pero... Cae, al verso cae bien, en cambio. He leído todos los libros... Caen más soneno, ¿no? Yo los puse y leí todos los libros. Ah, y leí, ¿ves? Una pequeña... Pero yo mantuve los libros. Ah. Digo, porque vi la traducción esa de Anonso... Sí. Y modifiqué, porque él también interpreta. Digo, muy delicado y no sé qué. Un súper lector. Incluso, gente, cuando tienen ellos la traducción, te ayuda... A mí me ayuda la traducción en español a leer el francés. Porque, claro, manarme en francés a veces es como... Me resulta... ¿no? Porque como hay una interpretación que el traductor hace, pues es más fácil leerlo traducido. Claro. Interpreta. Te explica lo que no se entiende en el francés y dice... Ah, bueno, lo leo. Ah, claro. Eso me pasa mucho. Un golpe de dados jamás abolirá al azar. Sí. Eso es mundialmente reconocido así. Pero la traducción literal sería una tirada de dados. ¿Cómo es? No, no. La traducción literal es golpe de dados. No, no. La traducción literal es golpe de dados. No, hablando de la permanencia. Como hay cosas que ya se quedan ahí en la historia. Sí. ¿No? Sí. Sí, pensaba también cómo nosotras nos íbamos a transformar, ¿no? En permanecer, digo, en transformar delante de la cámara, porque transformar nos vamos a transformar, pero transformar delante de la cámara y transformar por el trabajo que vamos haciendo. ¿No? Que vamos a ver lo que... Digo, de ahí la importancia de seguir, porque si no, bueno, si no haremos otra cosa, ¿no? Sí, para permanecer hay que seguir trabajando. Si abandonas el proyecto. Por eso. Se te cae, se te ahoga el niño en la bañera si abandonas el proyecto y vas a tender el timbre. No se puede. Hay que optar, ¿no? Hay que optar. ¿No? O saco al niño de la bañera y después voy a tender al timbre o cómo es. ¿No? Sí. Las dos cosas al mismo tiempo, no. No se puede. No se puede. Aunque exista la simultaneidad. Claro. También. ¿No? Pero... Pero no en uno particularmente cuando es una acción, ¿no? También hay que pensar que estamos por terminar el año, ¿no? Que digo, estamos terminando el año, vamos a tomar unos días de vacaciones de programa, vamos a cerrar otra época para iniciar una nueva. Dos semanas más. Dos semanas más. Fantástico. Fantástico. Sí, supongo, supongo que tendremos dos programas más y después tomamos vacaciones. Bueno. Y después tomamos vacaciones y vemos cómo... Y vemos cómo organizamos ahí para seguir, ¿no? Como otra época. Digo, porque eso seguiría ahí. Ahora el ocho es fiesta. La pasaron al nueve. Ah, que dice que podemos cambiar de horario quizás para grabar. Podemos ver. Bueno. Podemos ver, pero después no sé qué me parece. Bueno. Vamos a dejar. Bueno. Hay que seguir. Bueno. Hay que seguir. Que sea como sea, hay que seguir. Bueno. Un abrazo a todos y seguimos la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Chao, chao. Adiós. Chao. 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 Chao.